Hola, soy Elena Prieto, la creadora de Tu escuela de español Me gustaría enseñarte la Zona Premium por dentro una área privada exclusiva en la que tienes todos los contenidos necesarios para aprender español online En mi Zona Premium puedes encontrar muchísimos materiales educativos Hay 5 cursos con los aspectos clave del español gramática, verbos, vocabulario, lee y entiende y ortografía Con más de 200 lecciones en total 150 vídeos, 90 audios, más de 300 PDFs descargables y más de 600 ejercicios con un sistema de aprendizaje autónomo o guiado Además, como miembro de la Zona Premium tienes descuentos en otros productos de tu escuela de español como los libros Domina los verbos en español y Por fin entiendo el español las infografías de gramática y vocabulario y las transcripciones en texto de todos los vídeos de mi canal de YouTube Prueba gratis una demo de mi Zona Premium en la que tendrás acceso a 10 lecciones completas con todos sus materiales y sus ejercicios Como puedes ver, desde la página de inicio de esta área privada tienes acceso a los 5 cursos además de las últimas actualizaciones y directos de mi canal de YouTube En el curso de gramática aprenderás los temas clave de la gramática española de todos los niveles Por su parte, el curso de verbos te ayudará a aprender la conjugación y los usos de todos los tiempos verbales de los verbos regulares e irregulares además de comprender las diferencias entre ellos Con el curso de vocabulario Con el curso de vocabulario ampliarás tu vocabulario en español aprendiendo nuevas palabras, tanto nombres como verbos siempre agrupadas por temáticas El curso de Ley y Entiende está diseñado para que mejores tu comprensión de textos y de audios en español Y finalmente, con el curso de ortografía aprenderás a escribir correctamente conociendo todas las reglas de ortografía tanto las referidas a la escritura de las letras como las de acentuación y puntuación Si pinchas en la imagen de un curso se abre otra página donde tienes en primer lugar una guía de estudio que explica cómo se estructuran los contenidos y cómo acceder a cada lección Las lecciones de cada curso están organizadas siguiendo el orden de aprendizaje del español que establece el plan curricular del Instituto Cervantes y están agrupadas por niveles Básico, A1-A2 Intermedio, B1 y Avanzado, B2-C1 Puedes seguir este orden o estudiar la lección que quieras en cada momento Para acceder a una lección solo tienes que hacer clic en la imagen Cuando entres verás en primer lugar la guía de estudio de la lección y debajo el contenido principal en formato vídeo o en pdf Más abajo tienes un enlace a los materiales descargables de la lección y finalmente varios ejercicios para practicar el tema Todos los ejercicios son online y autoevaluables así que después de hacerlos verás si tus respuestas son correctas o no y podrás conocer las soluciones También tendrás una tabla con tus puntuaciones para que veas tu evolución y por supuesto puedes repetir cada ejercicio todas las veces que quieras Además, al final de cada lección tienes una sección donde te recomiendo otras lecciones relacionadas para que puedas seguir estudiando tanto del mismo curso como de otros Para ir de una lección a otra solo tienes que ir a la columna de la izquierda como veis aquí están todas las lecciones ordenadas desde el nivel A1 hasta el C1 y está organizada para que vayas avanzando poco a poco en cada área con muchísimos materiales de diferentes tipos Únete a tu escuela de español y empieza a aprender desde tu casa a tu ritmo y de una forma sencilla y visual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!